¡Hey! ¿Qué pasa troncos? Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Sitios Abandonados. El día de hoy estoy grabando en la calle porque tengo Madrid detrás, o sea, se ve todo. Y bien, os voy a mostrar una casa que es muy buena, es de unos abuelitos. La mujer murió primero y el señor se quedó viviendo en la casa hasta que no pudo más, ya que estaba derrumbándose y tenía peligro de derrumbe la casa y el señor la tuvo que abandonar y se fue a vivir a la costa mediterránea de aquí de España. Concretamente en Andalucía. Así que bueno chicos, dicho esto, vamos a comenzar con el vídeo. Decir que se abandonó en 2009, así que ya tiene sus años, pero se conserva bastante mal para que no lleve tantos años abandonada. Así que vamos a comenzar y allá vamos. Bienvenidos chicos a una casa abandonada que me acabo de encontrar. He tenido mucha suerte porque estaba acabando el día y no había encontrado nada. Y mira, esta es la entrada principal de la casa. Vamos a explorarla. A mí me ha gustado mucho lo que he visto. Tiene cosas colgando por todos los lados. Me encanta porque está súper decadente. Fijaros en estos detalles. Y ahí arriba tiene un pájaro. No sé si son de verdad o no, pero también tiene una ardilla y un búho. No sé si se verá algo. Espera. Ahí. Se puede apreciar yo creo. Y la ardilla está detrás del pájaro. Yo creo que sí que está axidermia. Pobrecitos. Vamos a entrar a la habitación. Fijaros cómo está todo. O sea, se ha caído el techo. Encima de la cama. Debe estar habitada desde hace muchos años. Ahora miraremos. Y ahí hay un dibujo que pone Diego. Debía ser de los niños. O de los nietos más bien. Y la pared... Es falsa, ¿eh? No es de piedra. Fijaros todos los libros que tiene aquí. Una pasada. La verdad es que son muy pequeñitas, ¿eh? Este tipo de casas. Pero muy acogedoras. A ver. La factura de la luz era de 2009. Así que... Ya tiene bastantes años abandonada. Este es el salón. Bueno, la verdad es que tengo un montón de miedo. Porque está en una calle principal. Mirad todos los detalles. No voy a pasar porque... Está lleno de trastos. Hay muy poco espacio en el salón. Y hay un viento. En este sitio. Es espectacular. Bueno, sí, venga. Voy a pasar. Porque me ha gustado este coche. Y quiero enseñaroslo. Me encanta. Hay fotos de la familia. Efectivamente, tenían niños. No las voy a poder mostrar, pero las estoy viendo. Pues... Parecen jóvenes. Pensaba que eran la casa de unos abuelitos. Pero son los padres. Fijaros cómo se ve el salón desde aquí. Con los platos colgando. Eso es muy típico de todas las casas españolas de pueblo. Los platos colgando. Es que no falla. Y la vajilla marrón tampoco. Es impresionante. Cuadros abstractos. Cuadros abstractos. Vamos a continuar. Que por cierto, tiene aquí una lámpara que es bastante bonita. Qué pena que esté en el suelo y no colocada. Por cierto. Ahí hay una zona de la casa. Pero lamento deciros que es muy muy mala. Así que no creo que vaya a explorar eso porque es que literal está lleno de cajas y de cosas. Vamos a continuar. Entramos a la cocina. Que me gusta muchísimo. O sea... Tiene un montón de detallitos. Que ahora os voy a mostrar. Sobre todo el fregadero es de piedra y de los antiguos. Increíble. Fijaros, aquí tienen para poner cada cosita. Bien guardada. Qué curioso. Pero ¿sabéis una cosa? He estado buscando antes por la casa y no tiene baño. Es muy raro. Fijaros que de antigüedades tienen aquí. Tres planchas, no perdón, cuatro. Y un molino de café. Me gusta mucho. Yo eso también lo tengo en mi pueblo. Y las tacitas aquí. Vamos a ver. Tiene aquí sus cosas. La caja de galletas. Normalmente, no sé si en otros países pasará, pero aquí en España, las abuelas guardaban lo de coser en las cajas de galletas. Siempre, ¿eh? O sea, no era una caja de galletas y te encontrabas galletas. No, no. Te encontrabas los hilos de coser. Aquí tiene las cacerolas. A ver. Es que están un poco duros. El horno tampoco es tan antiguo. No es de carbón ni nada. Eso sí, no tienen... Fuegos. O vitrocerámica, si fuera moderna. Es extraño porque, por ejemplo, sí que tiene microondas. ¿Veis? Aquí está todo. Tiene aquí los platos. Uy, va. Que no he frenado. Vamos a seguir por aquí. Y es una habitación doble. O sea, me encanta. Mirar esto. La decadencia, chaval. Y una cama es mucho más pequeña que la otra. Tiene sus muñecas aquí colgando. Ejercito del aire. Ojo, eh. Un póster de eso. La verdad sí que tiene pinta de que esto sea de los niños. Buah, está súper duro. Se han quedado atascados con el paso del tiempo. Fijaros aquí. El espejo con su cómoda. Se le ha caído todo el techo. Y se va a seguir cayendo porque tiene unas grietas increíbles. Hay como una pasta blanca. Qué raro. Nunca lo había visto. Mirar. Fotos. 1968. Tienen pinta de ser los dueños. Qué fuerte. La colonia. Ahí tiene más fotos. Era una ancianita. Joder, no sé cómo enfocarlo. Así. Espero que se esté viendo. Es que no puedo pasar. Ahora. Qué chulo. Fijaros, la ventana está abullada y torcida porque se está cayendo la casa. Qué peligro. Vamos a continuar. La verdad es que no me falta mucho más por enseñar. Si eso diría que algún cajón, si queréis. Mola. Pero va a tener ropa. Sí, ¿veis? Tiene toallas. Pues nada, chicos. Os enseño un poco la zona destrozada y ya habríamos terminado, básicamente. No, no. Gracias. Y con esto ya habríamos terminado con el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. A mí me ha parecido una casita muy acogedora. Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. A mí la verdad es que esta casa me ha parecido muy acogedora y me encantan este tipo de casas, ya lo sabéis. Así que si a ti también te ha gustado, deja tu like, suscríbete para más vídeos de sitios abandonados y compartírselo con vuestros amigos si también les gusta el urbex. Nos vemos y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Gracias!